Gracias a la vida Me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando nos abro, perfecto distingo, lo negro del blanco. Y en el alto cielo, su fondo estrellado, y en las multitudes, la mujer que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho, clava noche, día, brillos y canarios, martillos, ladridos, turbinas, chubascos, y la voz antiena de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando, la ruta del alma del que estoy amando. La ruta del alma, de la que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ella salgo de ciudades y charcos, peñas y desierto, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco, cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno está lejos del malo. Cuando miro el fondo de tus ojos claros, gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Gracias a la vida mucho, muchas gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado tanto, me ha dado tanto y he dado tanto. Mo' canto, y el canto de todos, tesoro, es mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida. Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Gracias a la vida. Oh, oh, oh. Yeah. Oh, oh, oh. ¡Gracias!